Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Esta es, amigos oyentes, la sección Natalia por Argandia. En la sintonía, llegando a cero a cien punto cero de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez, nuestra Natalia de viernes. ¿De qué te ríes, Natalia? Hola a todas. ¿De qué te ríes que me desconcentra esa sonrisa que tienes con esos dientes que parecen perlas? Que relucen. Que relucen. Pues yo es que soy muy sonriente. Eres muy risueña. Sí, sí, yo siempre. ¿Algún pensamiento especial para este fin de semana? Pues no, yo descansar, que me encanta. ¿Descansar? ¿No hay cumpleaños este fin de semana? La familia Sánchez Montero, descansa. Descansa, todos paralizados. Todos paralizados. Bien, y la Semana Santa de Valdilecha me ha dicho un pajarito, que es una pedazo de Semana Santa maravillosa. Maravillosa. Allí podéis ir todos los que queráis, que hay una pasión viviente que os encantará. Tú sí que eres pasión, tú eres pasión de varones. Es muy bonita. Eres una mujer apasionada también, que yo lo sé. Ah, sí, yo soy... Y tú, y la pasión viviente de Valdilecha, ¿tú no colaboras? ¿Tú no haces, por ejemplo, de virgencita? Pues no, es que ya están todos los puestos cogidos. Ya están todos los papeles. Claro, podría, pero... Pero es una pasión realmente interesante. Nosotros, desde la sintonía de Onda Cero, la recomendamos. Hombre, hay muchas pasiones en la zona sureste, hay muchas pasiones en España, pero donde estamos ahora, en la zona sureste, pues tenemos la pasión de Chinchón, la de Morata de Tajuña y la de Valdilecha. Y la de Valdilecha. Todas merecen la pena, todas son maravillosas y especiales. Los que no hayan ido, que la conozcan, porque muchas veces ya hemos ido a la de Morata, a la de Chinchón, pues hay que conocer todas, porque... También, claro, la de Valdilecha. Ahí se compara y se ve cómo es cada una, vamos, a mí es que me impacta mucho. Está muy bien hecha, son 150 actores. ¿150? 150. A ti te atraen mucho. Se te ponen los pelitos de punta. Pues sí. Los del brazo. Sí. A ver. Es que no te lo imaginas, es que está muy bien. Son por las calles del pueblo, unos escenarios, lo mismo en la plaza, que luego subiendo por otra calle acabas en la ermita, o sea, se recorre todo el pueblo. ¿Tú eres de las que cantas saetas o no? Yo, yo, saetas no. No estoy yo para cantar. ¿Pero te gustaría cantar alguna saeta alguna vez o no? Hombre, claro, yo no me niego a nada. Ya, 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 ya. ¿Quieres que cante una saeta? No, hombre, me gustaría verte a ti cantando saetas. Ah, ahí, saetas. Nada, ¿no? Todavía no. ¿Tú te las sabes todas? Yo me sé tomar las saetas. Ah. Mira, cualquier día me pongo una venda en los ojos y te voy a cantar una saeta siempre y cuando tú te asumes al balcón. Uy, yo me asomo siempre al balcón. Te canta una saeta que te vas a quedar helada. Helada. Te vas a quedar helada del bosque. Uy. Bueno, querida, ¿has preguntado algo al pueblo o no has preguntado nada al pueblo en este viernes tan, 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 así como que lluvioso, ¿verdad? Por supuesto que he preguntado. De lluvioso nada que hace mucho calor. Hace calor aquí dentro, pero fuera... Bueno, pues como decimos, ya estamos a viernes y todos sabemos lo que esto significa, ¿eh? Relajarnos y descansar unos días haciendo lo que más nos guste, que seguro que todos tenemos alguna afición y que de vez en cuando la practicamos. Pues bien, mañana además es un día en el que todos deberíamos de hacer una cosita, ya que es una iniciativa a nivel mundial para mejorar el planeta. Y ya no os doy más pistas, así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Qué es la hora del planeta? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe lo que es la hora del planeta? No. No le suena. Es así algo como para ahorrar energía. Sí, cuando se apaga la luz, todo el mundo a la misma hora que digan, sí. ¿Y qué opina de eso? ¿Cree que es buena idea o no? Sí, sí, me parece genial. Todo lo que sea bueno para el planeta, me parece bien. Porque al fin y al cabo tenemos que vivir aquí para siempre. Claro, claro. ¿Y usted lo hace? Si me entero cuando es, sí. Intento hacerlo, si me acuerdo. A veces me acuerdo y digo, venga, lo voy a hacer y luego se me ha olvidado. Pero si me acuerdo, sí. Y luego se ha pasado la hora. Habría que darle más bombo, ¿no? Para que nos enteráramos todo. Sí, sí, habría que darle más. ¿Sabes lo que es la hora del planeta? No tengo ni idea. Ni idea, pero ¿a qué te puede sonar la hora del planeta? No sé, algo solar o algo de eclipses o algo así. Es que no sé. Es una cosa como para ahorrar energía. Usted lo hace un momento, una horita que hay que apagar la luz y eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no lo hago, pero sería conveniente. Claro, si todos nos pusiéramos, pues sí que se ahorraría bastante. Pero mejor más a nivel, pues, que las ciudades apaguen sus luces y todo eso a lo mejor es mejor, ¿no? Hombre, más a nivel, claro, más grande, sí, industrial y ciudades y todo, claro, más que los hogares, por supuesto. ¿Sabe lo que es la hora del planeta? No. Es una hora como para ahorrar energía, que hay que apagar las cosas en casa. ¿Usted lo hace? Sí, es que yo apenas estoy en casa. Estamos dos días por ahí. Lo ahorro en todo el día. O sea, se ahorra, pero a lo mejor las ciudades, ¿no?, deberían de apagar más los monumentos y eso en ese momento. Sí, sí. Que hay mucha luz y tal. Y los alumbrados también tendrían que tener más precaución, entenderlo más tarde. Que se gasta mucho y se contamina también. Sí, sí. Y al final hay que cuidar el planeta, que vamos a vivir siempre aquí, ¿no? Vamos a vivir siempre aquí y tenemos que cuidarlo. Ya no solamente por nosotros, sino por los que nos vienen por detrás. Que ahí va a estar el problema. Ahí, ahí, ellos van a tener problemas. ¿Sabe usted lo que es la hora del planeta? No. ¿No le suena de nada? No. Pues a ver, es una hora que hay que ahorrar energía, pagar las luces y todo eso. ¿Usted lo haría? Sí. ¿Y qué opina de eso? ¿Es bueno o cómo lo ve? Hombre, es bueno. Yo creo que se gasta demasiada electricidad y demasiada... Y también se contamina mucho, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es la hora del planeta? ¿La hora del planeta? No, ni idea. ¿De qué te puede sonar? A ver. ¿Hora del planeta? Yo qué sé. Va del eclipse, como ha sido ayer. Yo qué sé. A ver, es una hora que se tienen que apagar todas las luces del planeta para ahorrar energía. Ah, vale. Sí, lo he visto en Facebook, sí. ¿Y qué te parece esa idea? Bien, pero no sé yo si se hará. ¿Y luego al final cada uno está haciendo sus cosas? Seguro. ¿O es el momento? Veamos, va a trabajar, se lo olvida. He visto yo cinco minutos, ¿no? Era una cosa así. Una cosa así, pero... Pero nada, que es poco. Poco, sí. ¿Algo hará, tú crees, un día al año? Se juntan dos, sí, pero no creo. Bueno, bueno, por el nombre que tiene, a pocos os sonaba, ¿eh? Pero os lo he tenido que contar un poquito para que lo recordarais. Y la verdad es que a todos os gusta esta iniciativa, aunque sí que decís que luego se os puede olvidar o que ni lo sabíais. Y es que habría que anunciarlo más para que se supiera en todos los hogares. Pues bien, la Hora del Planeta es un evento mundial que se celebra el último sábado de marzo de cada año. Y consiste básicamente en un apagón voluntario. Es decir, se pide tanto a los hogares como a las empresas que apaguen sus luces y otros aparatos eléctricos durante una hora. Así se ven todas las ciudades del mundo a oscuras con todas las luces de sus monumentos apagadas. Con esta medida se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y reducir la contaminación lumínica. Este año apagarán sus luces cerca de 10.000 ciudades en el día de mañana, sábado 28 de marzo, de 8 y media de la tarde hasta las 9 y media. Y Arganda también se una a esta iniciativa. Así que acordaros todos que hay que conservar el planeta en el que todos vivimos y vivirán las generaciones futuras. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, www.radiosurestemadrid.com Que paséis un buen fin de semana. Que mañana también cambien la hora. A las 2 son las 3, así que cambiarlo todos. ¿Cómo que a las 2 son las 3? A las 2 de la madrugada del sábado al domingo serán las 3. O sea, a las 2 son las 3. Exactamente. O sea, a las 3 no son las 2. No. A las 2 son las 3. Sí. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues que se haga, que por las tardes sea más de día. Que por las tardes sea más de día. Que a lo mejor son las 8 de la tarde y todavía sigue siendo el día. ¿Y a las 8 son las 8? El horario de verano que viene aquí. Vamos a ver, a las 8 son las 9. No, a las 8 ya del domingo serían las 7 de la hora. Pero a las 8 del domingo, de la tarde, serían las 9. No, serían las 7 de hoy, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. La hora es... Cambiamos la hora del sábado al domingo, correcto, ¿no? Vale. ¿A las 2 qué hora es? Las 3. Por lo tanto, el lunes a las 8 de la tarde serán las 9 de la noche. El lunes. Vamos a ver, vamos a ver. Si a las 2 son las 3... Me quiere liar. Que no, mujer, escúchame, mírame a los ojos. Sí, pero a las 2 de la hora de ahora, será a las 3 de antes y después. Vamos a ver, si cambian la hora, siempre pasa igual, queridos amigos oyentes. Que llega el verano. Siempre que cambian la hora, siempre pasa igual. Si a las 2 de la mañana son las 3 de la mañana, adelantan la hora. Por lo tanto, el próximo lunes, si son las 8 de la noche, serán las 9. Adelantan la hora. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Claro. Bueno, venga, adiós. Adiós. Que pasen buen fin de semana a todos. Adiós. Adiós. ¿Ahora qué hora es, entonces? Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. A 1. A 5 de la mañana. Natalia por Argandia en la sintonía de Andacero. Natalia pregunta yo, el pueblo responde, el pueblo responde a Natalia Sánchez. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Natalia.